Continuamos con el curso de Colding y esta vez lo que vamos a intentar hacer es plantear un ejercicio y intentar que lo podáis llegar a resolver, ¿vale? Os vamos a plantear también la solución al ejercicio para que así lo tengáis todo claro y no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces vamos a pasar aquí a la plataforma y como veis tenemos aquí este ejercicio, ¿vale? Entonces la idea sería hacer estos pasos, ¿vale? Sería crear un nuevo fichero con el nombre clases, ¿no? Para así poder ejecutarlo directamente, una función main. Definir una clase que tenga los siguientes atributos, nombre, dirección, teléfono e-mail. Crear un objeto de la clase cliente llamado Indra. Rellenar los datos del objeto Indra. Introducir un nuevo dato dentro de la clase llamado cotización, es decir, un nuevo atributo. Lo siguiente sería crear un método que permite la modificación de un cliente llamado setCotización para cambiar el código de cotización y el dato que nosotros queremos guardar. Desde el objeto Indra intentar modificar su cotización utilizando el método setCotización y comprobar que se ha modificado correctamente ese dato. Modificar el constructor de la clase cliente para que se le puedan pasar todos los parámetros de la clase y que se pueda colocar de manera opcional. Inicializar varios objetos de tipo cliente utilizando distintas llamadas de parámetros de entrada a sus respectivos constructores y verificar que tienen los datos que has introducido en el constructor. Y luego, por otro lado, pues eso, declarar una propiedad nueva llamada totalCotizaciones y que cada vez que se modifica una cotización debería incrementar el valor de totalCotizaciones con el valor que nosotros introducimos para eso, ¿vale? Entonces, para resolver estos ejercicios, vamos a colocar esto en la parte de la izquierda para que lo veáis y esta sería una posible solución, ¿vale? Para lo que tenemos. Entonces, si os dais cuenta, al fin y al cabo vamos a tener que manejar un montón de datos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, he creado aquí un ficherito llamado clases que veis que define la clase y abajo tiene el main, ¿no? Donde se supone que deberíamos ser capaces de poder ir modificando todos los datos, ¿vale? O ir ejecutando los objetos. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tenemos, ¿vale? La clase cliente nos ha definido. Venga, ¿tenemos definida la clase cliente? Sí, ¿no? Con nombre, dirección, teléfono y email. Bueno, pues aquí teníamos esta parte ya resuelta, ¿no? Es decir, la clase cliente, este sería el 2, ¿no? 2, con la clase cliente ya estaría hecho, ¿vale? Siguiente punto sería crear un objeto de la clase cliente llamada Indra. Bueno, pues aquí en el main, vamos a poner aquí el main principal que tenemos aquí, crear un ficherito, esto sería 1, ¿no? Y esto sería la manera de resolver el 3, ¿no? Crear simplemente un objeto de la clase cliente que nosotros acabamos de declarar y con esto lo tendríamos hecho, ¿vale? Luego nos dice, 4, rellena los datos de Indra. Bueno, pues rellenamos los datos que teníamos hasta aquí, es decir, nombre, dirección, teléfono y email, ¿no? Metemos unos datos base y ya estaría hecho, ¿vale? Luego dice, introduce un nuevo dato en la clase cliente llamada cotización. Claro, esto lo hemos hecho arriba, en la propia declaración, ¿vale? Y veis que aquí efectivamente tengo el dato cotización y en este caso lo he colocado de manera privada, ¿vale? Luego dice, crea un nuevo método que permita modificar cotización de un cliente llamado setCotización. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, una función cita aquí, ¿veis, no? Tal como está definida, que veis que lo único que tenemos declarado aquí sería esto, ¿vale? Voy a quitar el más de aquí y lo coloco aquí abajo para que lo veáis. Entonces sería, funciona setCotización, ¿vale? Que se le pasa una cotización y hace la modificación. Claro, en este caso, la modificación de 6 que hemos hecho aquí, ¿vale? Sería solamente esta parte, ¿no? La modificación de la cotización, ¿vale? Es porque hay un ejercicio más adelante que hace el total de cotizaciones, ¿no? Luego te dice 7, desde el objeto Indra intenta modificar su cotización, ¿vale? Pues aquí abajo, en el listado, veis que intento modificar la cotización, ¿vale? Y luego comprueba que se ha modificado el dato. Claro, para poder verlo, aquí tengo dos opciones, ¿vale? O bien lo imprimo por pantalla con un toString, o bien podría hacer un getCotización. Os he metido a las dos cosas, ¿no? Veis que aquí tengo definido un toString que lo he generado automáticamente desde Intelijota. Veis que hace una interpolación de las variables de tipo cliente. Y luego también he colocado un getCotización por si teníais dudas, ¿vale? Simplemente sería función getCotización, que devuelve un tipo float, que sería el discotización que yo tengo colocado y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Luego dice modificar el constructor de la clase cliente para que se le puedan pasar todos los parámetros almacenados en la clase y que se pueda hacer de manera opcional. Bueno, pues es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Es este constructor. Veis que creo el constructor, que estaría así declarado, con todos los valores, ¿vale? Con todas las modificaciones de todos los datos, con sus valores opcionales. O sea, que esto lo tendríamos más o menos hecho, ¿vale? Y veis que nos ofrece la opción de poder mejorarlo, ¿vale? Entonces, si le decimos que lo convertimos a un constructor primario, fijaos lo que pasa, ¿vale? Nos ha colocado aquí en la parte superior, veis todos los datos, todos los datos que tenemos, ¿vale? Como parámetros opcionales dentro de ese constructor primario, ¿veis, no? ¿Vale? Con todos los datos que estáis viendo aquí, ¿vale? Toda la configuración básica. Veis que tiene definidos todos los atributos, ¿vale? Todos los valores iniciales. Estáis viendo por aquí. Y con esto, teóricamente, debería ser suficiente. Si yo ahora ejecuto, veis que efectivamente me rellena todos los datos y no tiene ningún problema. O sea, está funcionando de manera correcta con todo lo que nosotros tenemos, ¿vale? Lo único que nos faltaría por meter en el toString al final, así veis como lo genero. Sería botón derecho, generate, toString, ¿vale? Con todos los datos, pum, 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 ¿vale? Y aquí veis que tenemos todos los datos de cotización, total de cotizaciones, nombre, dirección, teléfono e email, ¿no? Los podríamos luego ordenar como quisiéramos y ya lo tendríamos más o menos hecho. Os lo dejo aquí de manera opcional y ya lo tenéis más o menos, ¿vale? Luego declara una propiedad, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Declara una propiedad llamados de cotizaciones que se debería de modificar, ¿vale? Cada vez que se modifica la cotización. Bueno, en este caso sería lo mismo, ¿vale? Veis que el total de la cotización es este, ¿no? Cada vez que se modifica una cotización, lo que hacemos es modificar el total de cotizaciones sumándole el valor de la cotización. Esto sería el valor 11, ¿no? Luego la declaración, claro, como lo hemos modificado aquí y hemos colocado el constructor principal, ¿vale? Simplemente lo hemos metido en la función constructora y aquí ya de abajo ya estaría más o menos hecho, ¿vale? Lo tendríamos más o menos hecho y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como veis en este caso, hemos resuelto más o menos los ejercicios que tenemos hecho para el apartado de la creación de los objetos y demás. O sea que con esto más o menos lo tendríamos resuelto. Así que nada, pues muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.